Música Bueno, es muy interesante comprobar como las preocupaciones globales de los mexicanos tienen una manifestación vecinal o comunitaria, que básicamente son dos, la inseguridad pública y los efectos de la crisis económica, en sus variantes o características peculiares de cada lugar, pero son las preocupaciones recurrentes que me encuentro en mis recorridos. El reto es empatar las agendas, que la agenda legislativa de los diputados sea la misma que la agenda de las preocupaciones ciudadanas. En ese sentido, si tenemos soluciones concretas para los dos problemas, estaremos abonando. De manera tal que he hecho ya propuestas concretas en materia de seguridad pública, sobre todo para combatir los delitos que silenciosamente quitan el patrimonio de las personas, que son el 75% de los delitos que se cometen en todo el país, que son los robos en sus diferentes modalidades. En materia de empleo y economía he hecho propuestas como, por ejemplo, la creación de un seguro de desempleo para el pago de los créditos hipotecarios. El principal reto es el abstencionismo y esta campaña que ha sido lanzada por el voto nulo, que no es una campaña bien intencionada, ni es una campaña espontánea, es una campaña organizada, que tiene efectos perversos, aunque tenga una apariencia de buena fe. Pero pongámonos a pensar quién va a ser el beneficiario de esa campaña. Sin duda, lo va a ser el partido que tenga el mayor control sobre el voto corporativo, sobre el voto cautivo, en estados como Puebla, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, en donde tenemos una gran cantidad de cientos de miles de mexicanos en estado de pobreza, que son vulnerables ante el acoso y la presión para emitir su voto a favor del PRI. Hay que decirlo con toda claridad, un voto que no se emite o un voto que se anula. Finalmente es un voto que no contrarresta, un voto cautivo emitido a favor del PRI. Sin duda, seguridad pública, combate al robo, creación de empleo, protección a las madres trabajadoras y tercero, salud para todos a través del Seguro Popular, cobertura universal. En todos los casos presentaré iniciativas para impulsar esas reformas, buscaré que los diputados de los partidos se sumen. Por supuesto, estaré abierto a modificarlas, a incorporar sugerencias, a incorporar el punto de vista de todos y a obtener una buena legislación que sea un factor que ayude a resolver esos problemas. Creo que uno de los accesos de la reforma electoral es limitar severamente la libertad de expresión, me parece que en forma indebida, sobre todo la libertad de expresión ciudadana. Los ciudadanos no pueden participar con mensajes masivos, como lo podían hacer hasta antes de la reforma y eso es lamentable. Me parece que es un retroceso que debemos corregir en la siguiente reforma. Es una lástima que le dediquemos tiempo otra vez a esto, pero será necesario hacerlo para llegar a 2012 en un clima de libertades y de mayor participación. Me parece que son lamentables. Yo me comprometí a hacer una campaña en la que hablo de los problemas de la gente y no de los problemas de los políticos. Lo he cumplido. Vamos a la mitad y es lo que he hecho estas semanas. Lo seguiré haciendo. Me parece que las campañas negras no llevan a nada, solamente conducen a la polarización y al desánimo entre la gente y no son el camino para fortalecer nuestra democracia. Bueno, creo que el IFE tiene facultades suficientes, un procedimiento especial que se creó precisamente para regular y retirar esa propaganda. Ojalá el IFE utilice esas prerrogativas, esas atribuciones que tiene y sancionar a quienes ilegalmente las hagan o las conduzcan. Solamente agradecer este espacio, felicitarlos por su participación. Conozco bien su trayectoria y lo que han hecho en los últimos años a favor de la democracia en el país. Los felicito de verdad y los invito a reforzar el esfuerzo.